Vamos con la primera noticia que está caliente y está que arde. Dos mujeres, dos apellidos, una misma sangre, las une y está mi amor de abalazo. Maciel Taveras, que está tratando de perseguir el sueño americano en Los Ángeles hace muchos años, tratando de lograrlo como actriz, ha venido a la República Dominicana a hacer una serie. En su estadía por acá dio una entrevista a José Peguero, donde comentó la realidad acerca de su mala relación con su hermana, Isaura Taveras. Mira, Indira Maciel Taveras Enríquez siempre ha sido muy frontal y va muy de frente. Siempre ha sido como que una niña, no la oveja negra de la familia, pero sí la que va como más al frente y que a ella no le importa nada por encima del mismo apellido. Entonces, ella no oculta nada. Estoy como el niño en la casa que dice, mira, viene el cobrador, dice que mamá no está en la casa. Ella es la que dice que te va a dar loquita, ¿no? Mamá, te la es la que ella no está en la casa. O sea, sale así. Ella es como de esa niña que a ella no le importa nada y no vive de la apariencia de las redes sociales. A diferencia de su hermana, Isaura, que según ella, entre muchísimas otras cosas que dijo, Isaura le gustaba vivir del foco. ¿Cómo así? Bueno, ella dijo muchas cosas. Miren, Isaura Tavera se sintió ofendida por unas declaraciones que hizo tu excompañero Adando Candela. ¡Mi hermano! Y en el programa Mañanero le comentó lo siguiente. ¡Tíralo, Isaura, dispara! Yo no pretendía hablar de este tema porque para mí mi familia es sagrada. En esta semana me han enviado varias veces un corte que a mí me parece bastante desafortunado de una persona que trabaja farándula en el medio. Mira, Gary, yo tengo casi 20 años en la televisión dominicana. Yo nunca en mi vida he salido ni a enfrentar, ni a responder, dar absolutamente nada concerniente a mí ni a mi carrera porque yo respeto el trabajo de todo el mundo. Todo yo respeto. La integridad, la dignidad y la familia de los demás. Mi familia es sagrada y por lo único que yo pierdo todo, sea mucho o sea poco, es por esa gente, como yo siempre digo. Yo soy loca con esa gente. Y Maciel es mi hermanita. No es mi hermana, no. Es mi hermanita chiquita de padre y madre con la que yo dormí al lado de mi cama. Mi hermanita por la que me hay que sacarme la sangre. Entonces yo te recomiendo que te limites a hacer tu trabajo y a dejar mi familia de lado. Que hay una línea bastante fina entre una persona que está dando una información y una que no sabe si está lacerando los sentimientos, las emociones o cualquier tipo de problema que exista familiar. Revisa tu escala de valores y deja mi familia fuera de tu boca para que te siga yendo bien. Pero un boche fino. Deja mi familia fuera de tu boca para que te siga yendo bien. Eso es como una amenaza. Eso no es una amenaza, no. Eso es enciérrate en diciembre porque vas a amanecer con boscas en la boca. A mí me dicen así, yo me voy para Venezuela, hija. No, eso fue un boche, mi amor, riquísimo. Mira, ¿y tú sabes cuándo me vuelven a ver? ¿Cuándo? Cuando Maduro salga, jamás. Porque yo tengo miedo también. Y Saura, devuélvete. Se ve que le dolió. Ahora, ¿qué habrá dicho Gary? No, lo que pasa es que la familia es sagrada, señora. Y a veces se punto. Hay que tener mucho cuidado al momento de tocarlo. ¿Amar ha decidido tu familia en algún momento? No, en ningún momento. Y como en todas las familias, he tenido casos. Gary comentó el hecho de que la participación es de Maciel Tavera, de la que él entiende que debe de haber una revisión o de guardarse o también como que el mismo entorno, sentar cabeza con ella. ¿Y él es musulmán ahora? No. Ah, no, ella está de vacaciones por allá, por el Handulilá, el lejano oriente, la cosa. Ah, no por allá. Sí, por Arabia Saudita le pido al cielo solo un deseo. Entonces, a Isaura le molestó el comentario que hizo Gary en esto no es verdad. Ok, tenemos a 13 integrantes de este bochinche, Isaura, Maciel y Gary. Se suma un nuevo integrante, la exerquera Laverni, mi amor. ¿Cómo? Y aquí es donde se pone bueno. Dice Laverni. Le dice Laverni a Isaura. Por Dios, Isaura, si fuera tu hermanita chiquita, ¿cómo dices simulando esa gran hermandad entonces la apoyaras más? Que es muy lindo decirlo en los medios, cuando la realidad que se percibe es otra. Por cierto, vi a toda tu hermosa familia apoyándola en la obra de teatro el mes pasado. ¿Y dónde estabas tú que no fuiste? Vi a todos los medios y páranas de Instagram, votarse en apoyo al proyecto de tu hermanita y ni un post le dedicaste tú. Por favor, Isaura, estamos de acuerdo que la familia es cosa sagrada. Ahora, vamos a ponerla en práctica, pero con respeto, con honestidad y con amor, de verdad. Me encanta que a toda esta llega Indira Maciel Taveras y dice... Le da un boche a Laverni por metiche, ¿no? Imagino yo, es lo que yo quiero pensar. Maciel está atenta en las redes sociales, aún estando de vacaciones y dice, Dios, Dios te está usando para que ella finalmente practique ese amor que predica. Solo para mantener una imagen de un falso ser. ¡Ay! ¡Wow! Me parte el alma ver cómo esto estaba subiendo y yo... Me parte el alma ver esto, sabiendo yo cómo ya ha sido en privado... Ok, exacto. ¿Dónde está ella en esos momentos? ¿Dónde está ella? No existe. No hay amor por Dios. No me defiendas. Públicamente, hermana, trátame como tal, pero en privado. Dios mío, una mujer que ni para mi cumpleaños me ha felicitado nunca. Oramos. ¡Qué pena da esto! Gracias a Laverni. También esas son cosas que Maciel no tiene que estar divulgando. No debió haberlo hecho. Demasiado. O sea, son muchos disparates. Los trapitos se lavan entre familias. Maciel en la entrevista, si no me equivoco, que le dio a Peguero decía que cuando pasó el inconveniente con la serie de Netflix y de Selena, que todo el mundo se volcó, nada, ella no salió diciendo absolutamente nada. Cuando sale la información de que ella no era la actriz, ahí sí ella sale a defenderla, ¿verdad? Pero para muchas cosas, ella es la hermana, para otras nunca está en apoyo ni realmente lo que se vive en su casa. Me voy del lado de Isaura, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque Isaura es una dama y así se odian profundamente. Que hay un punto. Yo creo que Isaura, si no ha tocado el tema, es porque Isaura de verdad, hay un reconcome, ¿verdad? Pero ella no lo menciona en ningún momento. ¿Por qué Maciel, como dice Paola, tiene que lavar los trapos fuera de la casa? Porque Maciel está harta, cansada, molesta. A la familia se le aguanta todo, no importa. Es que Maciel le busca cámara, José Ángel. Donde quiera, siempre ella quiere hacer un tema. En un punto de víctima. En este caso, que aprovechen ahora estas fiestas de sembrina, sentarse, limar aspereza y de sacar ese dolor que no ha sanado. No sé si porque Maciel ganó la corona de mi república y Isaura quedó como la reina del pueblo. Isabel, la reina del pueblo. Sí, pero no sé cuáles son las frustraciones que hay de ambas hermanitas, como decía Isaura, que se pasaban el bobo, que se ponían los mismos panties y por lo cual hay que sacarle la sangre. Entonces, Indira y Rita, que se sienten. ¿Quién es Rita? Rita está. Rita y Isaura, claro. Es Indira Maciel, que esas son las hermanas. La figura pública son las de todos nosotros. Y que dejan a los pájaros, la berri y la garria afuera del bochinche. Claro, claro que sí. Que se sienten, doña Carmen, que la agarrado y la siente, venga, acá. Pero algo pasó ahí. ¿Y cómo se llama tu hermana? Está Ámbar y hay otra chica también. Algo pasó, dices tú. Claro, hay un dolorcito ahí. Hay un dolor de hacerle. Y el pelotero. José Peguero, en la entrevista que le hizo, Maciel comentó, todo cambió desde el Miss República. Ahora, compra un galón de ron, Isla de Oro, se emborrachan, se dan galletas y solventan el problema. Es algo que no ha sanado. Hay una hermandad que está dañada de hace muchos años y necesitan sentarse como hermanitas que decían que durmían juntas, así, y hablar y dejar todo un pasado. Entonces, pero tú tienes que aceptar. Sí. Tienes que aceptar que hay algo mal en mí o en ella. Bueno, define tu voto. ¿Vas por Maciel o por Isaura? Yo voy por las taveras. No, no, no. Tú tienes que defender uno solo. Esto no es... Pues yo me voy con Isaura. Al final, nos estamos matando. Y yo soy hermana de Paimán. Pero juégatela, ¿por quién va? No, por la mamá, por Carmen. No. Por la madre. Para mí, la que está hablando es que la más sincera ha sido Isaura. La más sincera, claro. Es que ella siempre tiene un show y siempre víctima y siempre quiere estar buscando una baña. Yo no voy ni una ni la otra. La que tiene que estar sufriendo esto, la mamá. No, no importa, hija, no, yo le voy a Isaura. Isaura es una dama y no va a hablar de su hermana. Es verdad. La otra se está diciendo de que no me felicito en el cumpleaños. ¿Quién ha preguntado eso? Y metía en 700 páginas respondiéndole a gente, eso no se hace. Mira, no sé. Aunque me caigo como chinchosa también. Yo no pretendía hablar del tema, pero como Maciel fue la que habló ya, Isaura, ella dio la pedra ya. Claro. No, por ahí nos fuimos todos.